En esos momentos se está registrando nuevamente un temblor. Y se sintió, eh. Lo acabamos de sentir. Fue muy rápido. Fue muy, muy, muy rápido. A ver, Pedro, ¿lo sientes en Jalapa, Pedro? No, todavía sigue, todavía sigue. Ahora sigue todavía. Así es, don Atiu. ¿Sigue? Sí. Ahí está. Aquí ya pasó, acaba de pasar. Creo que primero fue el trepidatorio y después ahorita estamos en el oscilatorio porque ahorita sigue. A ver si está, ahí está. Sí, sigue. Sí, sigue todavía. O sea, es más, es fuerte. Mira, ahí está la lámpara moviéndose. Sí. Y aquí nosotros estamos en un entarimado que se siente bastante el movimiento. Sí. Todavía se siente. Fue diferente. Ahorita sigue temblando, miren. Sí, todavía sigue. Más fuerte. Más fuerte. Ya lleva... Lleva ya el minuto. Mira, mira. Sigue temblando, sí. Está más fuerte el bamboleo. Ahora las personas que se comuniquen con nosotros... Tenemos la estructura acá nosotros. Sí, es que fue en los dos sentidos. O sea, primero fue de una forma, ahorita de otra. Que se comuniquen con nosotros para saber dónde también están registrando este temblor. ¿Ya se calmó y enjalaba, Pedro? Ya, 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 todavía en esos momentos ya disminuyó, pero sí se sintió fuerte. Bueno, pueden marcarnos al 286-968. También escribimos en esos momentos al correo electrónico en Alvarado. David García nos está diciendo que se está sintiendo. Sí, en Alvarado exactamente nos están diciendo. Entonces estamos registrando... Bueno, ya pasamos por el cine, ya pasamos por la música, ya pasamos por la marcha, ya pasamos... Está temblando. ¿Otra vez? Está temblando. Está temblando. No, está temblando. No, está temblando ahorita ya. Está temblando. Bueno, acuérdense ustedes, todos los que nos están siguiendo, vayan inmediatamente a las puertas, vayan encaminándose hacia la salida de donde se encuentren. Se está sintiendo con determinada fuerza. Así que ahorita con gran calma, pero con buen paso hacia las puertas de su casa, vayan bajando los edificios, no por los elevadores, por las puertas, por las puertas donde están las escaleras de servicio, vayan bajando con velocidad, sin empujarse, vayan dirigiéndose inmediatamente a las escaleras de emergencia. Bastante fuerte, los detalles repetimos en unos minutos más, con el departamento de XAU Noticias, con mis compañeros, aquí en el noticiero de XAU de Veracruz. Seguimos platicando de la información deportiva, mientras tanto, vamos a seguir platicando de el fútbol, en actividad de la Champions, en Barcelona, Barcelona goleó 5 por 1 al Shakhtar de Ucrania, y los catalanes con ventaja en los cuartos de final de la Liga de Campeones de Europa. Escuchemos al portero, Víctor Vález. Víctor Vález, siguen moviendo en el bote de agua. Creo que ellos han demostrado hoy que son un equipo, no solo defensivamente muy intenso, sino que arriba tienen jugadores desequilibrantes y que te crean peligro, y ese ha sido, con lo cual habrá que estar muy atentos para la web.